¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Economía para Todos. Yo soy Marita Sáenz. Como siempre, un gusto acompañarlos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Por cierto, vamos a tocar temas relacionados a la industria, a la competitividad regional. Pero vamos a iniciar, por supuesto, la agenda hablando de cómo le ha ido a la industria, a la manufactura, a este sector tan importante para nuestra economía que genera un millón y medio de puestos de empleo directos. Nos vamos a conversar con Jesús Alazar Nishi. Él es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Marisa? Gracias por la invitación. Ya son 14 meses continuos, creo, de caída de la manufactura, según los reportes del INEI. ¿Cómo podríamos mirar el panorama actual de la industria que, como había mencionado, un sector tan importante, sobre todo en la generación de empleo? Es correcto. Son 14 meses que venimos cayendo consecutivamente en el índice de industria total. Sin embargo, ya son 16 meses consecutivos negativos en lo que significa industria no primaria, ese que genera más valor agregado. ¿El no primario es, por ejemplo, la construcción de prendas de vestir? Es correcto. Es, digamos, lo que no es extractivo, lo que tiene un proceso que llega a ser un producto intermedio, un producto de bienes de consumo, ¿no es cierto? Y esto hay que hacer referencia de que estamos saliendo de un 2023, donde tuvimos la segunda peor caída en 30 años, ¿no?, sacando la pandemia. El año pasado recordemos que la industria cerró en menos 6.5%. Y además, el primer trimestre de este año ya acumula una caída de menos 6.1%. Esa es la realidad de la industria hoy. ¿Por qué está pasando esto? ¿Es solo los rezagos de lo que nos dejó el 2023 o hay otros factores que están influyendo en esos resultados? Nosotros hemos hecho una encuesta en los socios y lo hacemos de manera trimestral. Se llama la encuesta de opinión industrial. Y lo que refieren los industriales generalmente es baja de demanda. Y la caída de la industria fundamentalmente es por baja de demanda. Eso significa que las plantas no están operando en su capacidad instalada. Están más o menos en promedio por debajo del 50, 51% de capacidad instalada. Eso significa que necesitamos generar la demanda. ¿Y cómo se genera la demanda? Bueno, el gran problema que tenemos es, digamos, esta recesión económica que nos viene acompañando ya hace bastantes meses y no podemos salir de ella. Claro, que hace que la gente no tenga dinero para comprar y esto reduce la demanda de las industrias, me imagino, para poder elaborar los productos. Eso es cierto. Lo que refieren los industriales es que al haber menor demanda, las producciones se han mermado, ¿no es cierto? Y se puede calcular de todos estos subsectores que comprende la industria, la manufactura, ¿cuál ha sido la más golpeada, la que ha tenido o la que actualmente tiene menor producción y en cuánto ha caído esto? Correcto. A ver, a nivel general, la industria o la manufactura primaria al primer trimestre ha cerrado en menos 17.8%. Es una de las caídas más fuertes que hemos tenido en un trimestre. La manufactura no primaria, la del valor agregado, menos 1.8%. Pero a ver, ¿qué sectores son los que se están comportando de alguna manera positiva? Porque sí hay algunos sectores que han crecido en este primer trimestre. Exacto, porque estuviéramos en una cifra más alarmante. Y son sectores como impresiones y reproducciones de grabaciones, que han crecido 26.6%, interesante. El sector bebidas, que ha crecido 5.2%. ¿Alcohólicos, no alcohólicos? Exacto. Productos de caucho y plástico ha crecido 2.4%, coque y productos refinerados de petróleo, 1.9%, sustancia y productos químicos, 0.4% y papel y productos de papel, 0.4%. Esos son los sectores que han crecido en este primer trimestre. ¿Y quiénes son los que están más afectados, según la data sacada por INEI? Productos alimenticios, que ha caído en menos 16.4%. Ahí estamos hablando de conservas, por ejemplo. Conservas y todo lo relacionado al tema del sector alimentos. Productos envasados, fideos, por ejemplo. Correcto, harinas. Miren, estos han caído en menos 16.4%. Acuario y calzado, que es un sector desde ya muy golpeado de hace bastante tiempo, ha caído en menos 16.2%. Prendas de vestir, menos 11.1%. Y digamos que estos sectores son de alta demanda de mano de obra. Ahí es donde deberíamos ponerle foco y preocuparnos también. Minerales no metálicos, menos 11%. Productos textiles, menos 8.9%. Madera y productos de madera, menos 7.2%. Productos farmacéuticos, menos 3.1%. Y metalmecánica, menos 1.9%. ¿De todo ese grupo, hay alguno que tenga mayor incidencia en el sector y que finalmente haya sido el gatillador de esta caída? Yo diría que hay sectores que son emblemáticos para la industria nacional, como el caso de productos alimenticios, que ha caído en menos 16%. Cuero y calzado, que son sectores... En el primer trimestre, ¿verdad? En el primer trimestre, exacto. Y ojo, hablemos que el primer trimestre del año pasado fue malo. Entonces, se imaginan cómo interpretar estadísticamente estos números negativos. Habría que potenciarlos. Realmente la caída ha sido muy mala. Porque no se podría decir incluso que hubo una recuperación, porque todavía en el primer trimestre de este año estamos hablando de un rebote ligero de nuestra economía caída en el año pasado. Porque a nivel de la economía en general, en este primer trimestre va creciendo 1.4%. Ahora, 1.4% de crecimiento de PBI al primer trimestre. Teniendo en cuenta que el primer trimestre del año pasado fue muy malo, la verdad no nos ayuda mucho. Y no se podría hablar aún de un crecimiento o un restablecimiento de esta dinámica de nuestra economía. Esto es puro rebote estadístico, ¿no? Ahora, estas cifras, señor Salazar Nishi, ¿cómo repercute en los bolsillos de los peruanos? O en el peruano en general, en el peruano como yo o como usted, por ejemplo, ¿no? ¿Se ve afectado de alguna forma? Porque acá estamos hablando de industrias y uno puede pensar. Se trata solo de la situación económica de las empresas. El ratio industrial no hace más que revelar el comportamiento económico de ese sector de nuestra economía, que es la manufactura. Pero eso es producto porque, a ver, nadie va a entender que la manufactura es una isla dentro del país. Por supuesto, estamos articulados y nuestra economía es un sistema. Si está mal la industria es porque no hay demanda. Y si no hay demanda es porque la población, los ciudadanos, tenemos menos recursos que gastar. Y si tenemos menos recursos que gastar es porque no estamos dinamizando la economía. Así que es todo un sistema. ¿Qué es lo que más se va percibiendo en este primer trimestre? Que ya debería haber sido, de alguna manera, una muestra de crecimiento de ese 4% que queríamos este año. Hoy, a las luces y de los resultados que vamos observando, creemos que ya es un poco complicado hablar de crecimiento del 4 o 5% este año. Que sí podíamos, ¿ah? Y eso hay que dejarlo claro, que todos entiendan que este era un año para crecer 5%. ¿Pero ya es un año perdido? ¿Se podría decir? No. Yo soy uno de los convencidos de que no es así. Que se puede aún hacer muchas cosas. ¿Pero qué se requiere para ello? Lo fundamental, que es la inversión. ¿Y la inversión con qué viene? Con confianza, con estabilidad. ¿Qué es lo que estamos mostrando nosotros como país ante el mundo? Exactamente lo contrario. Ese es el gran problema. Nos han bajado y nos han rebajado el nivel de crediticio del país. ¿Qué significa eso? Que desde el mundo nos están viendo con riesgo. Y entonces, si esa es una calificación que nos hacen desde afuera, yo me pregunto, los que estamos aquí dentro y viviendo este día a día y viendo todos los días la noticia de los enfrentamientos entre los poderes que tenemos nosotros en el país. Ya no van a querer invertir. Va a haber una baja necesaria de la inversión. Ahora, en marzo hubo un retroceso también en general del PBI debido a que se registraron los feriados por Semana Santa. Para este año hay cuatro nuevos feriados. ¿Cómo le afecta a la industria la aprobación o las decisiones que toma el Congreso, que finalmente fue el que aprobó esos días donde no se van a elaborar y se paraliza también nuestra economía? Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que el Perú es uno de los países que más feriados tiene. ¿Esto afecta a la economía y afecta a la productividad del país? Por supuesto que sí. Entiendo que hay algunos sectores como el turismo que sí se benefician con un feriado. Pero a ver, ¿de qué vale que la población tenga un feriado si no tiene que gastar? O sea, aquí lo que debería priorizarse en nuestro país es la productividad. Y somos un país con muy baja productividad y lo dicen muchos estudios y ratios realizados. Entonces, lo que nosotros deberíamos buscar es impulsar la productividad. Buscar feriados nuevos en el país. Ya lo dijo usted, cuatro nuevos feriados en un país que está queriendo salir al desarrollo. Un país que no tiene la competitividad que tiene. Un país con 83% de informalidad en los negocios. Marisa, eso deberíamos tenerlo bien en cuenta. Un país que no vive en la formalidad, ¿cómo logra el camino de crecimiento y desarrollo sostenido? Así es. Ahora, ante este panorama también es importante saber, en cuanto a la industria, en cuanto a la manufactura, ¿cuáles son los sectores que toca reactivar con urgencia para ver finalmente cifras en azul de parte de este sector? Mire, el Perú tiene, como le decía, sectores emblemáticos de su industria que podrían mover rápidamente la aguja en la manufactura. Por ejemplo, textil y confecciones. Textil y confecciones, por mucho tiempo hemos sido los primeros exportadores de prendas de vestir a Estados Unidos. Por mucho tiempo. Esto ya nos han desplazado al segundo y tercer lugar. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el mundo está saliendo a competir por este mercado global. Estados Unidos es un excelente mercado comprador de prendas de vestir. ¿Quiénes nos están ganando la batalla? Centroamérica. ¿Y qué cosa está haciendo Centroamérica? Está dando, por ejemplo, Guatemala, El Salvador. Está dando beneficios tributarios, exoneraciones de impuestos a la renda. Quienes vayan a invertir en sector que para ellos esto es estratégico. Y el Perú que está haciendo no está respondiendo con el dinamismo que se requiere para ello. ¿Qué hemos hecho? Perdido competitividad. Y así como eso te podría dar ejemplos de varios sectores en los que no estamos reaccionando. En el sector de pesca y acuicultura, por ejemplo, es un sector importantísimo. 3.100 kilómetros del litoral peruano. Ahí tenemos un mar riquísimo que podríamos trabajarlo y convertirlo en uno de los principales exportadores de pesca de consumo humano. No. Tenemos espejo de aguas en la sierra, espejo de aguas en la selva. Sin embargo, exportamos muy poco respecto a nuestros vecinos del norte y del sur. Chile y Ecuador nos superan en muchos cuerpos de ventaja. Ecuador ya está en más de 10.000 millones de dólares anuales de exportaciones de pesca de consumo humano. Eso es lo que deberíamos mirar. ¿Cómo está haciendo el mundo? ¿Qué está haciendo el mundo? Por ganar competitividad y ganar mercado. Y el Perú, al parecer, vive un mundo paralelo y dejamos que sigamos perdiendo espacio en el desarrollo de nuestra empresa. En todo caso, queda textil y la producción de alimentos también, que sería incidencia. Correcto, alimento. El sector pesca y acuicultura, como le digo, es un sector importantísimo que deberíamos potenciar. ¿Y hay alguna proyección para ver algún cambio en los siguientes meses que quedan? ¿Cuándo podríamos ver que esta tendencia a la baja que está teniendo la manufactura pueda revertirse, quizás? Bueno, somos optimistas y creemos que en el segundo semestre estos números tienen que revertirse. Y hay algunos indicadores que nos hacen pensar que la manufactura en el segundo semestre va a estar en positivo. El principal, uno de los principales motivos que el industrial está optimista es porque el sector construcción en el país está creciendo. En el primer trimestre que sigue un poco más del 5%. Y usted sabe que el sector construcción demanda muchos productos manufacturados, estos productos intermedios que van a la construcción. Llámese cemento, llámese fierro de construcción, llámese tuberías, llámese válvulas, llámese accesorios, conexiones, en fin. Esos productos intermedios sin duda van a ser beneficiados en este segundo semestre cuando veamos que la construcción vuelve a recuperar un dinamismo. ¿Estamos hablando de julio, agosto, por ahí, por esos meses más o menos? Es correcto. Sobre el cuarto, tercer trimestre más o menos. Deberíamos notar ya una mejora. Ahora, en cuanto a lo que está haciendo el gobierno, para impulsar un poco este sector, sobre todo, se habla de la nueva ley del cabotaje marítimo. ¿Qué expectativas se tiene con respecto a ella? ¿Cómo podría contribuir a este sector también? A ver, el cabotaje es una ley que ya ha sido votada y ha sido felizmente aprobada y por amplia mayoría, después de haber sido baloteado varias oportunidades. Es la ley de cabotaje, ese proyecto de ley estaba de hace algún tiempo atrás y era una necesidad por un marco específico que está viviendo nuestro país. Nosotros en noviembre vamos a inaugurar el megapuerto de Chancay, un megapuerto que va a cambiar la historia del país, logísticamente hablando, pero también deberíamos verlo como una gran posibilidad o una gran potencialidad para el desarrollo de la manufactura nacional. Este megapuerto, en su primera etapa, va a incorporar más o menos de uno a un millón y medio de contenedores anuales de ingresos nuevos en el Perú. Esto nos hace más o menos un promedio de entre 3.000 y 4.000 contenedores diarios de 40 meses. ¿Estos cómo se van a transportar? Yo pregunto si nuestra Panamericana Norte está capacitada para poder absorber 4.000 contenedores diarios. ¿Y especialistas ya dijeron que no? Por supuesto que no. Y eso ya, actualmente la Panamericana Norte ya colapsó, imagínense ustedes con esa cantidad tremenda de contenedores. Entonces, necesitamos una vía alterna de menor costo y que tenga mucha mejor posibilidad de realizar un transporte más económico. Y eso es el cabotaje. Y felizmente que el Congreso ha entendido esta necesidad y hoy ya tenemos una ley de cabotaje. En el caso del puerto de Chancay, por ejemplo, ¿en cuánto podría contribuir al PBI que está generando o que va a generar la manufactura? A ver, eso va a depender de muchos factores. Primero, ¿estamos enfocando el megapuerto de Chancay como un gran proyecto de desarrollo, no solo logístico, sino industrial, manufacturero, de desarrollo, de innovación, de alta tecnología? ¿O estamos viéndolo solo como un puerto que va a traer grandes naves con 24.000 contenedores cada uno? Yo creo que todavía no lo tenemos como concepción general de desarrollo. Si es que queremos que esto impulse el desarrollo del Perú y de su manufactura, debemos hablar de proyectos integrales. Por ejemplo, este megapuerto considera un parque industrial. Si ese parque industrial se incorpora con las reglamentaciones que se requiere para su desarrollo, tenemos otro parque industrial, el de Alcón, que tiene más de 20 años en espera y hasta ahora no se inicia. Si es que eso se ejecuta, si se articula un hub logístico entre Chancay, Ancón y Callao, acuérdense que Callao está también ampliando sus muelles y va a tener el doble de capacidad de descarga. Y si a eso sumamos que el aeropuerto Jorge Chávez va a tener su segunda pista y va a convertir en el hub también y en el gran aeropuerto de la región, yo creo que ahí tenemos un cinturón que podría impulsar mucho el desarrollo de la industria manufacturera. Pero eso hay que desarrollar un proyecto. ¿En cuántos años podríamos ver ya este impacto? Esto tendría que estar iniciándose el proyecto ya y el tiempo no nos va a dar el Chancay se inaugura en noviembre. Y los demás siguen solo, ni siquiera a nivel de planos, estamos a nivel de ideas todavía. Necesitamos impulsar ese crecimiento. Si esto no se da, bueno, tendremos un lindo megapuerto que lo único que hará es traer mercaderías del Asia hacia el Perú. Pero ese millón y medio de contenedores que lleguen al Perú trayendo productos, ojalá tengamos una industria manufacturera fuerte que pueda llenar esos millón y medio de contenedores y lleve los productos peruanos al mundo. Eso es lo que estamos queriendo. Por eso es que estamos apoyando e impulsando un proyecto de ley que hoy se encuentra en el Congreso sobre la nueva ley de industria. Perfecto. Ahora, de otro lado, también queremos hacerle la consulta sobre lo dicho por el presidente de ADEX, Julio Pérez Salva, quien advirtió que el MEF estaba o estaría buscando la desactivación de las mesas ejecutivas. ¿Cuál es la posición de la Sociedad Nacional de Industria? A ver, nosotros conversamos con el Premier y con el Ministro de Economía de este punto y lo hicimos con Julio de ADEX, estuvimos también con los amigos de CONFIEB, de la Cámara de Comercio, de Canactura, en fin, tuvimos una reunión con el Premier y el Ministro de Economía tratando varios temas. Y ahí se tocó este tema. Para nosotros, la herramienta de la mesa ejecutiva es sumamente importante. ¿De qué se trata? Una mesa donde se reúne el sector público y el privado y busca destrabar algunos sectores importantes de nuestra economía. ¿Y ha tenido algún avance hasta el momento? A ver, yo le puedo dar algún ejemplo importante del avance en el tratamiento de una mesa ejecutiva, la mesa de la industria naval, por ejemplo. Usted sabe que ya se firmó hace unos meses atrás el contrato entre Sigma y Hyundai, la naviera y el astillero más grande del mundo, para la construcción de cuatro embarcaciones en nuestro país, de una lista de 24, si no me equivoco. Entonces, las mesas ejecutivas sí funcionan. Son la voluntad política del desarrollo de algún sector importante. Estas mesas no deberían desactivarse. Yo no creo que se vayan a desactivar, y nosotros hemos escuchado al Ministro decir que lo que se quiere es reimpulsar las mesas ejecutivas. Yo estoy en esa línea y creo que sí va a ser. En el hipotético caso de que se presente este riesgo, ¿podría haber algún proyecto en juego que pueda paralizarse, no puedan avanzar conversaciones? No, lo que pasa es que si se desactivan las mesas ejecutivas, vamos a tener algunos sectores como, por ejemplo, hay mesa textil, hay mesa de alimentos, hay mesa de las MIPES. Estas mesas perderían dinamismo y, por lo tanto, se podrían seguir generando estas barreras y estas trabas para el desarrollo de algunos sectores. Perfecto. Ingeniero, queríamos consultarle también en cuanto a la recuperación del empleo. Al inicio usted estaba indicando que eran millón y medio los puestos directos que se generan, pero en el 2023 se registró también una pérdida, un retroceso. Actualmente, ¿cómo vamos en cuanto a la recuperación de empleo en la industria? A ver, sí, en efecto, se perdió empleos dentro de la industria y hay que decir algo. El sector industrial, el sector manufacturero, es el sector que más aporta con empleo formal en el Perú. Porque en el Perú, y creo que en cualquier parte del mundo, la industria requiere ser formal. La industria requiere tecnología, maquinarias, materias primas, transformaciones, capacitaciones, en fin, tecnología. Que si uno no es formal es difícil acceder a ella. Por lo tanto, los empleos que contrata la industria manufacturera son en su gran mayoría formal. Por eso le decía que somos los que más aportamos con el empleo formal. Creemos que este año debería recuperarse, porque ahora estamos un poco menos del millón y medio histórico. Estamos en 1.460, más o menos. Creemos que este año sí debemos recuperar el millón y medio y un poco más. Y entendiendo, Maritza, que la industria genera, si bien es cierto, un millón y medio de puestos directos, multiplíquenlo por 10 hacia adelante en los puestos indirectos. Porque nosotros somos los fabricantes, los productores. De ahí se incorpora la cadena de comercialización, tenemos también una cadena de insumos. En fin, generamos muchísimo movimiento colateral. ¿Y se sabe cuántos puestos de empleo indirectos se han perdido para el año pasado? ¿Aproximadamente cuántos serían con la caída de los empleos formales en el sector? Mire, si hablamos de más o menos multiplicar por 10 los puestos indirectos y en la industria se han perdido aproximadamente 80.000, 70.000 puestos, imagínese cómo está afectando esto a los puestos de trabajo. Y sin duda, esto tiene relación directa también con la situación de pobreza que hemos vivido el año pasado. Llegar al 29% de pobreza en el Perú y haber incorporado casi 600.000 nuevos peruanos en la condición de pobreza, es algo que deberíamos considerar. Y esto tiene una particularidad que lo he escuchado poco comentar, me gustaría comentártelo. Que la pobreza se ha agudizado en el Perú en las zonas urbanas. Y desde el 19, o sea, de los cinco últimos años, se ha duplicado la pobreza en las zonas urbanas. Yo me pregunto si esto no tiene relación directa con lo que estamos viendo en el tema de la inseguridad ciudadana también, además de otros factores, por supuesto. Entonces, lo que debamos hacer como país para controlar y de alguna manera mermar el tema de la pobreza, tiene que tomar en cuenta que esta pobreza hoy se concentra fundamentalmente en las zonas urbanas. Perfecto, señor. Ingeniero, se llega también la semana de la industria, del 10 al 13 de junio. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué actividades se van a realizar? Muchísimas. Mire, yo quería comunicar al público que nos escucha que en esa semana la industria vamos a tener dos eventos APEC, por ejemplo. En el marco de estas 22 economías del Asia-Pacífico que se reúnen en nuestro país, hay dos eventos en ese marco y oficiales APEC que vamos a tener. El día lunes vamos a tener un evento de innovación en la industria manufacturera y va a venir representantes de la APEC para hacer algunas conferencias y vamos a tener un ciclo de conferencias. Lo mismo va a ser el día martes, vamos a tener también un evento APEC que se va a llamar industria sostenible, industria manufacturera sostenible. Vamos a hablar qué estamos haciendo en el tema de la economía circular y cómo nuestra industria está cambiando sus parámetros productivos de los modelos clásicos lineales de producción hacia un modelo circular de producción. Esto también es un evento APEC. Y el día lunes, retrocedo, el día lunes en la noche vamos a tener la premiación de un concurso muy interesante este año innovador. Hemos hecho con la Católica, con la Universidad Católica, su facultad de arte, un concurso de arte donde los muchachos están expresando la relación entre industria y sostenibilidad a nivel de una expresión artística. Así que vamos a premiar ahí a los muchachos que hayan presentado estos proyectos. Después, el día miércoles vamos a tener nuestra rueda de negocios industrial, manufacturero, que lo organiza el MinCetur a través de PROM Perú. Y lo hacemos en conjunto en la Sociedad Nacional de Industria. Ahí se traen compradores del mundo, en este caso van a ser para los sectores automotriz y sectores de materiales de la construcción. Hemos convocado y se han convocado a fabricantes, micro, pequeños y medianos fabricantes a nivel nacional, y van a tener ruedas de negocios en nuestra institución. Y el último día, el día central, el día jueves 13, estaríamos presentando a las 4 de la tarde nuestro libro Perú Industria al 2050, que es la consecuencia de Perú Regiones al 2031. Un libro de más de 1.200 páginas donde estamos compilando todas las cadenas de valor productivas que deberían implementarse en cada una de las regiones. Y en la noche tendremos la gran ceremonia del Día de la Industria Nacional. Vamos a estar atentos entonces a ese evento. Pues, ingeniero, finalmente, ya para cerrar, hoy se elige al nuevo presidente, a su sucesor en la Sociedad Nacional de Industria. ¿Qué se espera en esta nueva gestión? Bueno, continuar con los avances que hemos tenido. Acuérdese usted que en estos dos años que me tocó presidir la institución, pusimos mucho foco en el desarrollo en las regiones. Y seguimos creyendo que el Perú, si no cuenta con una política de enfoque territorial y llevar esas inversiones productivas a las regiones, nunca vamos a hablar de descentralización. Así que yo entiendo que la Sociedad Nacional de Industria continuará con este eje de desarrollo, con foco en regiones y siempre proponiendo llevar ese desarrollo a todas las regiones. Y nosotros, solo para terminar, cuando iniciamos la gestión teníamos solo cuatro sedes en regiones. Hemos terminado estos dos años con nueve sedes regionales más a nivel de nuestra institución. Son dos años lo que usted ha estado en gestión, ¿no? Un mensaje final y quizás algo que resaltar también durante este tiempo. Bueno, son dos años dedicados y como le decía a mis socios, lo dice a tiempo completo. Me dediqué a tiempo completo estos dos años. Hemos dejado varios legados, dos, tres libros publicados, nuevas sedes regionales. Y lo que es importante, haber ayudado a que se ingrese al Congreso de la República un proyecto de ley con una nueva concepción de industria manufacturera. Una industria moderna que sin duda va a llevar al desarrollo de nuestro país al 2050, ¿no? Perfecto. Le agradecemos mucho a Jesús Alazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, contándonos un poco sobre el panorama de este sector que lamentablemente ha registrado una caída durante los últimos 14 meses. Así de manera consecutiva, registrando también una caída del empleo. Nos vamos a una pausa, amigos. Volvemos enseguida con más en Economía para Todos.